Bien, usted pedía datos de corrupción, Marina Mercante, parece que se detuvo la iniciativa que usted pretendía de pasar a la Secretaría de Marina, la Marina Mercante. Hay una gran corrupción, tengo mucho tiempo manejando el tema, desde antes de la requisa de Veracruz, por ejemplo, y bueno, nombres, escribo un libro al respecto, espero pronto publicarlo, pero tengo datos muy recientes. La Marina Mercante adolece de la gran ambición por tener la prestación de los servicios portuarios a la carga y a los buques, es una cantidad de dinero exorbitante. Alguna vez pude registrar que de ahí salía dinero para las campañas políticas. Hay empresarios que obviamente por 50 años tienen la concesión, se llama sesión parcial de derechos en las terminales portuarias, como Hutchinson Port, que es una china, una empresa terminalera muy grande, muy poderosa, que parece ser que tuvo un poquito de ayuda, no muy legal, para instalarse en algunos lugares. Por ejemplo, en el puerto seco de Tepeji del Río, donde parece, todavía no me contestan, pero parece que están involucrados algún exsecretario de Gobernación o el senador. Pero la gente que se paró aquí afuera, que es otra parte también de la Marina Mercante, los marinos mercantes que se quejaban, muchos de ellos no tienen ni siquiera 10 años de haber subido un barco, tienen más tiempo, 15 años tal vez de no haber subido un barco. Sus intereses son permisos para capacitar a alumnos egresados de las escuelas náuticas mercantes y los estafan, no los preparan nada y solamente es ganar dinero, porque además no consiguen trabajo, no hay barcos, en México no tiene barcos, vamos, no tenemos una cultura marítima, ¿qué más esperamos? Y los barcos han desaparecido por la política de los civiles, de los marinos mercantes civiles. Bueno, Náuticas México, que fue un barco especializado para la capacitación de los egresados de las náuticas, pues lo vendieron, lo remataron y no hay barcos. Japón ofrece barcos para escuelas, se llama buque escuela y casi no hay que pagar nada y no se ha resuelto, a pesar de que han hecho la promoción con los diferentes directores de FIDENA y ahora con el actual coordinador de puertos, general de puertos y Marina Mercante. El otro punto también es los grandes intereses en cuanto a los permisos que tienen los barcos extranjeros con un sello ahí de especificaciones diferentes, que no hay barcos para ese cabotaje y les permiten, les renuevan el permiso para hacer el tráfico de cabotaje. Y han pedido, está en la ley, la ley de navegación y comercio marítimo, que puedan, que tienen que abanderarse mexicanos después de dos años. Hay barcos que tienen ocho años con los mismos permisos y no se abanderan. Pero el otro problema que hay con ese mismo tipo de barcos es que no permiten esas navieras que se capaciten los egresados de las náuticas mercantes. Nombres, bueno, yo puedo decir que el director general de Marina Mercante, el capitán Hernández Perroni, pues parece que tiene algunos intereses porque él era participante de una empresa, él era socio de una empresa que se dedica a lo sourcing y a abastecer tripulaciones para barcos extranjeros. No mueve nada porque dice que así está la ley y, bueno, se puede suponer que no, que hay intereses. El otro punto también que es hasta folclórico, es un capitán de altura que se llama José Francisco Mendoza Sauceda, que curiosamente se inscribió en Morena para concursar por la presidencia y, bueno, dice que usted le ganó. A partir de ahí, pues incluso se anunciaba como el primer marino mercante que iba a ser presidente de la República. Movió a muchos sindicatos, sobre todo de Veracruz, sindicatos de pilotos y de capitanes y de marinos mercantes, para ofrecerle a Morena tres millones doscientos mil votos de marinos mercantes, que no sé dónde lo sacaría. Y el asunto es que es una persona con un negro pasado, era capitán de puerto en Altata. Esto es como un botón de muestra de lo acertado que había sido que los capitanes de puerto se pasaron a marina, hoy hay menos corrupción ahí. Y este señor hizo pillaje, incluso en Altata es un puerto muy pequeño, pero hay algo así como diez mil pescadores y llegó este señor a la desfachatez de imprimir pólizas para venderle seguros, una aseguradora que no existía. Lamentablemente, solamente le retiraron el cargo después de muchas cosas que hizo, incluso guiaba con la camioneta de la capitana de puerto con Radio Concemar, guiaban narcotraficantes. Como les falló y les quiso pedir más dinero, lo golpearon, le quitaron la camioneta y el cuate dijo que había sido un accidente y nunca apareció la camioneta. El señor fue retirado nada más del cargo, nunca lo castigaron y hoy está promoviendo una universidad náutica junto con unos diputados de Morena. Otro asunto, otro caso también parecido, también de corrupción, son precisamente la la FIDENA, en FIDENA había un director, Casas Rubias, que abusaba de las empleadas, abusaba de las muchachas, de las estudiantes, era director de FIDENA. Fue acusado, también nada más fue retirado del cargo y pusieron a un nuevo director, el capitán Fulgencio García Ramírez, que era igual o peor de corrupto, nada más estuvo tres meses el año pasado y llegaba hasta tratar de construirle un chalet a su hijo en Mazatlán y otras cosas. Él incluso se apropió de la idea del barco Yakupalta, que fue expropiado por México porque se dedicaba a transportar madera peruana de contrabando y él había, supuestamente, sus declaraciones que había conseguido 600 millones de pesos para habilitar el barco Buc Escuela, que es urgente para las escuelas náuticas mercantes. También fue retirado, no tuvo castigo. Hay gente que ha denunciado esta corrupción, señor presidente. Hay el caso del director de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, el capitán de altura, Héctor Hernández Sánchez, y renunció la corrupción del alimento que le dan a los cadetes, de la serie de anomalías en becas, en colegiaturas, en permisos, en fin. Una corrupción y violencia, incluso hasta en contra de las muchachas, de las mujeres que estudian ahí. Y también fue retirado. Está su pleito laboral, no lo han restituido. Una persona honesta, cabal, valiente, que hasta la fecha no le han resuelto su problema. Nombres hay muchos, señor presidente, esto lo he publicado en el Barlovento, es mi página web, y no se ve el fondo. Hay gente que conozco que es estudiosos, académicos, y mucha gente, tanto de Marina como de la Secretaría de Comunicaciones y particulares, que están a favor de la medida que usted había tomado para pasar a la Secretaría de Marina, digo, Marina Mercante a la Secretaría de Marina. Que si bien es cierto opinan que no es lo mejor, sí es una forma de poder parar la gran corrupción en la Marina Mercante. Ese es un primer punto, yo no sé si está congelada la iniciativa, parece, me dijo el diputado Carranza, de Morena, que había sido congelada, que no se iba a mover, que parece que había que estudiar un poquito más. Ojalá y pueda, porque creo que es importante. Finalmente, en este tema hay una idea de poder hacer una Secretaría del Mar. México tiene un millón novecientos mil kilómetros cuadrados de territorio y tiene muchas secretarías de Estado para atender los asuntos. No tiene una sola para atender el mar, las grandes riquezas y los grandes potenciales que existen en nuestro territorio. Y poder tratar problema, por ejemplo, del Golfo de California, que está considerado por Estados Unidos como aguas internacionales, acaban de entrar dos portaaviones. Ojalá pudiéramos saber qué pasó ahí, para qué entran esos portaaviones norteamericanos. Si no se respetan las doscientas millas de mar territorial, entre la península de California y la costa fija, no hay más de doscientas, hay menos de doscientas millas. Sin embargo, no te respetan el mar territorial. Para terminar en ese tema, señor presidente, las escuelas náuticas también tienen una gran corrupción, violados, muchachos golpeados, en fin, y los directores, en el caso de Veracruz específicamente, es una persona que estaba trabajando en una empresa, prestaba el servicio de análisis clínicos y todo, y forza a los alumnos que van a ingresar para que vayan a hacer su análisis ahí y no les permiten a otro lado. En fin, la lista es larguísima. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Tengo otras dos planteamientos, si usted me permite. Me aprovecho. Con esa, que es muy buena tu intervención. Gracias. Que no sólo es una pregunta, es toda una reflexión con datos, con fundamentos. Me pareció muy correcta tu intervención, tu pregunta, coincido contigo en lo general. Los datos que estás exponiendo, en la mayoría de los casos los tenemos verificados, son ciertos, hay una gran corrupción en todo lo que es el manejo de puertos y ya estamos atendiendo este asunto. Por eso, lo de la iniciativa de ley para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de los puertos, porque siempre ha existido estas diferencias entre la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Marina. Afortunadamente, le tengo confianza a los dos secretarios y son gentes maduras y honestas. Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo para resolver el problema. Tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción. De manera así, muy puntual, tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos. En el puerto más importante en cuanto a la importación de gasolinas. No puedo decir más porque está abierta la investigación y vamos a castigar a los responsables. Tenemos todos los elementos desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras. Y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta porque tienen que salir por una calle dentro del puerto y salen por otra las pipas y vamos a aplicar la ley y le estoy pidiendo al almirante Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos. Se acaba la corrupción y tiene toda la razón. Esto se toleró durante muchos años. Secretarios de comunicaciones y se los dejo de tarea a ustedes para que investiguen que se dedicaban a proteger actos de corrupción. Yo lo he publicado. Señor, nada más una pregunta. El capitán que fue despedido de la escuela se le va a atender le pido que toda esta exposición que nos hizo se la repita o le aclare más al almirante Ojeda. Le voy a pedir que le atienda y que se haga cargo también de reparar este daño, esta injusticia. Depende de Fidena y Fidena está en comunicación. Sí, pero yo le tengo confianza y mucha confianza porque es incorruptible el almirante Ojeda me representa y él va a hablar en mi nombre con quien corresponda para que este haya justicia. Porque esa sería detonante, perdón compañeros, eso sería detonante porque hay mucha gente que quiere declarar, que quiere denunciar la corrupción y teme hasta represalias. Sí, y además dar garantías empezando contigo que tengas la seguridad que cuentas con nosotros. Gracias. Sí, cuentas con nosotros y seguramente me esté escuchando o nos va a escuchar el almirante Rafael Ojeda para que atienda el asunto. Y me gustó mucho tu denuncia porque está bien fundada, conoces lo que está sucediendo. O sea, como todos los mexicanos lo saben, eso es lo importante, toda la gente sabe, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso. Y no sólo eso, había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger y vamos a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Entonces, ya no hay influyentismo, se acabó.